la ansiedad siempre digo yo que es como el mil caras se puede manifestar de muchísimas maneras al generarse ese alertamiento en la amígdala del óvulo temporal del cerebro se van a generar una gran cantidad de cambios en nuestro cuerpo es muy frecuente que los pacientes me estén preguntando pero Vicky está segura no será que esta taquicardia es algo distinto no será que este dolor de estómago tiene que ver con algo distinto no será que esta falta de aire que siento es que estoy teniendo una enfermedad grave y así sucesivamente es importante recordar que toda la ansiedad genera una cantidad de cambios por este alertamiento porque el sistema nervioso autónomo se dispara entonces se pueden presentar taquicardias dolores en el pecho dificultad para respirar cambios a nivel gastrointestinal diarrea estreñimiento dolor abdominal distensión abdominal a veces más urgencia también para orinar o dificultad para orinar cambios en la piel con sensaciones de hormigueos de como de calambres también y como decíamos como es como el mil caras puede manifestarse de diferentes formas generalmente las personas consultan inicialmente al médico general se hace todo un chequeo se descartan pues todas las posibles causas orgánicas médicas de toda esta cantidad de síntomas y ya después de haber evaluado todo esto pues ya entendemos que lo que estamos teniendo es esa descarga del sistema simpático mandando las alarmas a todo nuestro cuerpo de todas maneras siempre asusta mucho siempre confunde mucho esta cascada de síntomas pero pues quería como contarles en este vídeo que es que todo esto que siempre me preguntan que si si será ansiedad pues bueno si todas esas extrañas manifestaciones que se van sumando y cosas como les digo yo suben y bajan ni nada como que configura un trastorno como tal lo que se está configurando es realmente una ansiedad soy Vicky Pérez médico psiquiatra espero que te guste esta información que tengas un lindo día en armonía y y y y y